¿Cuántos pueden decir Cristo es mi Señor? Dilo conmigo, Cristo es mi Señor Y no me da temor Declararle al mundo entero de su gran pobre Cristo es mi Señor No me da temor Declararle al mundo entero de su gran pobre En mi vida permitir que Él se deje ver Cristo es mi Señor No me da temor Demostrar con mis acciones que Él puede reinar En la vida de cualquiera que se quiera entregar Jesucristo No me detendré De doblar mi rodilla y mi ser Ante tu majestad Jesucristo Te confesaré Con mis labios declararé Que tú eres Señor Cristo es mi Señor Cristo es mi Señor No me da temor Declararle al mundo entero de su gran pobre En mi vida permitir que Él se deje ver Cristo es mi Señor Si No me da temor Debo estar con mis acciones que Él puede reinar En la vida de cualquiera que se quiera entregar Jesucristo Jesucristo No me detendré De doblar mi rodilla y mi ser Ante tu majestad Jesucristo Te confesaré Con mis labios declararé Con mis labios declararé Que tú eres Señor Jesucristo Jesucristo No me detendré De doblar mi rodilla y mi ser Ante tu majestad Jesucristo Jesucristo Te confesaré Con mis labios declararé Con mis labios declararé Que tú eres Señor Dios Jesucristo Tome, te tendré, te doblan mi rodilla y mi ser ante tu majestad Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé Que tú eres Señor, tú eres Señor ¿Vosotros creen que Él es Señor? Señor, tú eres Señor Señor, tú eres Señor Señor, tú eres Señor